Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal. Como podéis ver en el título, sí, me voy a Nova Orleans. Me hace muchísima ilusión. La mayoría os habéis acercado bastante porque habéis dicho Miami, que está bastante cerca. Pero no, es Miami, es Nova Orleans, la ciudad del jazz. Y estoy corriendo porque acabo de salir de trabajar y me voy directa al aeropuerto. Porque voy un poco justilla y espero no perder el vuelo. Y por cierto, está nevando. Madre mía, cómo está nevando. Vale, he llegado a tiempo, pero han retrasado el vuelo dos horas. Lo peor de todo es que tenía un concierto de... O sea, había comprado una entrada para un concierto de jazz y no he llegado. Bueno, a ver, voy a pasar como un milagre. Que hierro. Porque voy justa de media hora para el concierto. Pero no, no creo que hierro. Porque es que están cancelando vuelos y todo por la nieve. Y pinta un poco mal. Bueno, pinta que ya va a salir el vuelo. Dos horas más tarde. Y he escrito a los del concierto. Y me han dicho que seguramente me lo cambian para mañana. Ojalá, ojalá, ya se puede oír. Es que me hace demasiada ilusión ir a ir. Además, o sea, me ha dicho amiga, me ha dicho, escríbeles y pídeles de cambiarlo para mañana. Yo no, tía, porque es que he comprado un ticket para ver cómo va un grupo. Porque cada día va un grupo distinto. Entonces, como, no me van a dejar porque es para ese grupo y mañana va otro distinto, ¿no? Entonces, he dicho que era imposible, pero al momento he pensado, por si acaso, o sea, él no lo tengo, ¿no? Pues voy a escogerles y me han respondido y me han dicho que sí. Y que a qué hora me va bien. O sea, ya les he dicho la hora y a ver si me dicen que sí que me pueden cambiar para esa hora o a ver, no sé. Por fin. Vale, es una pasada este hostal. Son las 9 y cuarto de la noche y no puedo hacer mucho ruido porque hay gente durmiendo. Pero es que es un hostal, ¿vale? Que normalmente no le dan jabón ni nada. Y yo he pensado que me tendría que comprar aquí el jabón. Pues, vale, estoy en el baño. Esto es el baño, en plan, hay como muchos así privados, ¿no? Entonces, bueno, todos son así privados. Pues tienes esto y luego aquí tienes chapú y gel. O sea, qué guay. Y la habitación nos la iba a enseñar, pero hay una persona durmiendo, así que nada. Y para entrar a la habitación en la habitación se usa esto. Y os voy a enseñar las salas comunes y es una locura. O sea, no he estado nunca en un hostal tan chulo. A ver, también era un poco caro para ser un hostal, pero era lo más barato que encontré. Así que os voy a enseñar. O sea, mirad qué mono esto. Esto está aquí todo el rato. Y es así. Un pesecito. Y luego esto es como la zona común, que es enorme. Ahí está la cocina. Y es esto así. Y luego hay como la sala de estudio por ahí. Vale, esto es como la sala de estudio. Y mirad la parte de abajo, o sea, es que hay un billar. O sea, me parece brutal. Buenos días. Son las siete y media de la mañana. Y el desayuno. Vale, ya he desayunado y ahora estoy esperando que me venga a buscar un bus para el tour. Porque voy a hacer un tour que me voy a los campos de algodón típicos de Luisa, ¿no? Vale, ya estoy en la plantación Oag Alley. Y son las nueve y media y a las nueve... No, a las diez empieza ya el tour. Así que, qué guay. Mirad qué chulo esto. O sea, es una pasada lo precioso que es. Vale, estamos como en el fuera de la casa, que es como el balcón. Y estos son los jardines. Que se ve que esta casa la construyeron los esclavos de los propietarios. Y tiene más de 180 años. Y dentro de la casa no podía hacer ni fotos ni videos, pero había una lista donde había los nombres de todos los esclavos. Y lo que valían, o sea, el precio de cada persona. O sea, me ha parecido brutal. Y no sé si habéis visto la película de 12 años de esclavitud. Pero está justo en el otro lado de la casa. Y hemos pasado por delante con el coche y nos lo ha dicho el guía y yo. Mirad qué guay esto. O sea, es que es súper bonito. Todo esto son robles. Y la casa... Pérate, en el otro lado de la... Ahí está la casa que acabo de visitar. Y ahora también os voy a enseñar dónde vivían los esclavos. Que se ve que no es lo original, pero es una representación de cómo eran sus casas. Vale, y en estas casas es dónde vivían los esclavos. Que a ver... Mira esto. Y aquí había otra sala. Que sería como el comedor o así. Y a ver, aquí vivían. Y ahora vengo a Nueva Orleans. Vale, esta es la casa de 12 años de esclavitud. ¡Qué fuerte! ¿Os suena? Brutal. No me lo creo. ¡Qué heavy! Y ya estoy en el hostal. Estas son las habitaciones. Mi cama es la de arriba, que es... Peor, pero bueno. Y entonces haces con esto. Haces así. Y cierras. Y ya no se puede abrir. Pero haces así. Abres. ¡Y tada! Ya son las 2 del mediodía y ahora voy a buscar un sitio para comer. Que quiero comer algo como típico de aquí, que se ve que se come mucho el cangrejo y las ostras. Las ostras me encantan y el cangrejo, no sé. O sea, creo que lo he probado, pero no me acuerdo. Y eso voy a ver qué encuentro. Y esta calle es Bourbon Street, que es como la más famosa. Y voy a ir ahora por aquí. Que por cierto, en Nueva Orleans es legal beber alcohol por la calle. Yo estoy sentada en el bar, bueno, el restaurante. Creo que es la primera vez, o de las primeras veces, que voy a comer en un sitio en plan de carta. Pero bueno, al principio me ha dicho, ¿prefieres barra o mesa? Yo no, no, o sea, no quiero mesa. Porque al ser una. Pero bueno, y mirad qué molo el sitio. Vale, o sea, esto es más grande que yo. Me he pedido la mufaleta, que es típico de aquí, que es como un sándwich que tiene como mil cosas. Me encanta porque hay música por dos lados. Y también es como un sitio muy místico de cosas de lectura de cartas, cosas así. Y me encantaría hacerlo de que me leen la palma de la mano y me dicen en plan, no sé, cosas estas. Pero me da un poco de miedo que me digan algo mal, entonces no sé si hacerlo o no. Y como estoy sola, en plan, si hubiera alguien conmigo, diría, va, venga, lo hacemos por la gracia, no, estamos aquí y tal. Pero al estar sola me da más cosilla y no sé. Tú, bro, o sea, yo estoy citando con las calles, o sea, es que aquí vive gente. Es como vivir en una peli, o sea, muy heavy. O sea, no exagere, mirad, todo, o sea, es brutal. Escenario de peli. Y eso sí, todo el mundo con una bebida en la mano. Ya son las cinco y media de la tarde, tengo una cara rojita porque creo que me ha dado el sol. Por fin, después de tantos meses sin ver el sol. Y ahora voy a andar por al lado del río Mississippi, que está en Nueva Orleans. O sea, es que el río Mississippi es un río que dicen, río Mississippi. Y dices, vale, sí, sé cuál es. O sea, sé cuál es. Sé que hay un río que se llama río Mississippi. Pero no sé por qué es famoso. Y a lo mejor lo tendría que saber. O es que a lo mejor sí me lo... O no, yo creo que si me dicen el por qué, sabría. Ahí diría, vale, pero ahora no me acuerdo, no sé. Porque cuando... Miré lo de los vuelos para venir a Nueva Orleans, lo miré todo. Y qué hacer y tal. Vi río Mississippi, yo. Que está aquí. Pues sí, está aquí. Así que, si no lo sabíais, ya lo sabéis. Y si ya lo sabíais, pues vamos a verlo. Este es el río Mississippi. Y esta es la Jackson Square. Es como la plaza central de Nueva Orleans. Bueno, ahora voy a ir. ¿Os acordáis que yo les dije que tenía un concierto? Y que, como si el otro solo vuelo no podía ir. Y les escribí, me dijeron que vale, que lo voy a cambiar para hoy. Pues me preguntaron qué hora podía. Y les dije a las siete y media, les iba bien. Y no me han respondido. O sea, no me han respondido. Así que voy a ir ahora ahí a la puerta. Y les dije, a ver si hay suerte. Y si no, pues nada. Pero ojalá. Vale, en este bar que se llama Vampires Café. Hay gente bebiendo de... Supongo que es una bebida así. No sé, especial o lo que sea. Pero da un poco de mal rollo. Pues ya está, ha sido una pasada. Super guay. Pero no me dejaron grabar ni hacer fotos. Así que no he podido grabar. Pero muy guay. Y esto es un burbuen estilo y de noche. La calle que os he dicho más famosa. Pues es esta. Y hoy es miércoles y está súper animado. O sea, imaginaos cómo debe estar esto un fin de semana. Y por lo que veo, las calles las cierran por la noche. No pueden pasar coches. Porque están cerradas todas. Ahí ponen pivotes para que no pasen los coches. Vale, acabo de entrar en el Walgreens para comprar pasta de dientes. Es porque he perdido la mía. No sé dónde está. Y me he comprado la chica así pequeñita. La más barata que he encontrado. Y estaba la cola. Y justo la chica de detrás mío ha empezado a decirles. No os compréis esta pasta de dientes. Que era la que llevaba yo. Tienes que compraros esta, no sé qué. Y la he dado a la chica de detrás otra pasta de dientes. Y le ha empezado a decir algo. Es que estuve estudiando en Barcelona. Y he aprendido mucho de los químicos. Y no sé qué. Que se ve que aquí. Bueno, esto lo sabía. Tipo que en Estados Unidos hay, por ejemplo, los productos transgénicos. Perdón. Y eso están, o sea, aquí están permitidos. Y en Europa, por ejemplo, no están. Entonces dice que hay químicos. Que aquí están permitidos, no sé qué. Que en Europa no están porque son muy nocivos para la salud. No sé qué, no sé cuántos. Y esta pasta de dientes tiene esos químicos raros. Y yo me he quedado súper rayada. En plan. Me tengo que cambiar de pasta de dientes. Pero no me compro la misma. Me da igual. O sea, literal, que solo para hoy. Mañanas y eso. Y tal. O sea, que se da a usar cada día. Pues miraría en Google. O yo qué sé. Que me ha dejado un poco rayada. Pero que sí que es verdad lo de los transgénicos. Que aquí son legales y en Europa no. Pero que tampoco están, o sea, no hay ninguna demostración que sea nocivo para la salud. Lo de esto, que estoy modificado genéticamente. Bueno, y eso. Que hay un producto que comemos que sí que está modificado genéticamente. Que es el que me sale en catalán. El blad. No me sale. O sea, el maíz no. El pan está hecho de harina. Que la harina sale de ese cereal. El... No me sale. Bueno, sabéis a lo que me refiero. Pues eso está modificado genéticamente. Pero de hace tantos años que está permitido. Pero en general, o sea, no se puede. Y también hay químicos que no se pueden. Por ejemplo, hay mucha gente que... Mi compañera de piso, un ejemplo. Que le sienta mal los lácteos y harinas y así. Pero fue de intercambio a Europa. Y podía comer harina, lácteos y todo. Y no le sentaba mal. Le sentaba bien. O sea, que era... Es como que los productos de aquí tienen otros ingredientes. Oye, que sé que tienen. Pero que son peores a la sala. Así que si me pasa algo, es culpa de esta pasta de dientes que me he comprado. Bueno, son las 9 y media y me voy ya al hortal. Porque me quiero duchar. No quiero ducharme mañana por la mañana. Porque los lavabos están más llenos. Y así me lucho tranquilamente y me espero una hora así a que se me seque el pelo. Bueno, no sé si hay secador, creo. A lo mejor sí que hay. Y este es el hostal. No sé si lo enseñé el otro día, que es brutal. Que es este. ¡Buenos días! Hoy ya es el último día. Y así que voy a ver las últimas cosas que me faltan. Porque realmente Nuevo Orleans es súper pequeñito. O sea, me encanta esta ciudad como para hacer un viaje sola. Porque hay otras ciudades que no me atrevería tanto. Y esta es muy mona. Me gusta. Así que eso. Voy a hacer las dos cosas así que me quedan. Y luego quiero probar un hot dog de caimán. Que se ve que estoy llegada aquí. Nunca he probado el caimán. Me da un poco de miedo. Pero bueno. Y luego ya me iré para el aeropuerto. Tipo a las 3 o si me iré para allá. Porque el vuelo se le da a 6 y media. Y como es un sitio que no conozco y tal. Prefiero ir. Con tiempo no vaya a ser que lo pierda. Ahora es cuando me vuelven a trasferir el vuelo. Como la otra vez. Y estoy muerta de asco dos horas. Pero bueno. Lo que tiene, viajar. Y luego creo que para viajar dentro de Estados Unidos. O sea una vez ya estás dentro. No hace falta ir con pasaporte. Creo que con el DNI de España ya directamente puedes. Pero no estoy segura. Así que o sea llevo el pasaporte por si acaso. A la ida enseñé el pasaporte. Pero ahora te enseñaré el DNI. A ver ver qué me dicen. Y así os cuento. Es que me suena un montón que se puede. Pero no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Y así os cuento. Yo no sé. No sé. No sé. Just your simple love and it's everything The simple joy of hearing your voice every morning I wake to a kiss on my face so I don't need too much Just your simple love and it's everything Pues ya estoy en el aeropuerto En una hora se va el avión, o sea, media hora o si empezamos a embarcar Así que estoy aquí en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho Nueva Orleans Y nos vemos el domingo que viene When you say you love me, I seem to ascend to the heavens above Where we fall in love I don't know what I would do without you Because all I need, all I need is you Make me fly to the closet One, two, three All that I need is your body next to me On rainy days, just need your company Don't need too much Just your simple love and it's everything The simple joy of hearing your voice every morning I wake to a kiss on my face so I don't need so much Just your simple love and it's everything I can't imagine living life If we were to go a separate ways Cause with you I feel like Who knows how far we go Don't you know that all that I need Is your body next to me On rainy days, just need your company Don't need too much Just your simple love and it's everything